amigos el día de hoy recibimos esta figura de kaiju número 8 de su anime homónimo quédense para ver qué tal está revisando un poco el blister esta es su parte frontal su lateral derecho la parte trasera con sus expresiones y diferentes poses y la otra parte lateral por la parte superior tenemos el nombre del personaje y por la parte inferior otra fotografía más del personaje con su nombre y aquí tenemos a la figura de kath kai vino transformado en el kaiju número 8 como bien sabemos este es un anime que actualmente se encuentra en transmisión actualmente se han transmitido sólo tres episodios y me parece algo sorprendente que desde el año pasado crunchyroll le brindó muchísima publicidad de este anime tanto así que desde antes que sacaran el anime ya habían anunciado las figuras de acción actualmente yo me encuentro viendo la serie en transmisión y la verdad me ha gustado bastante tanto así que decidí leerme el manga los detalles de la figura como pueden ver la verdad están bastante impresionantes trae toda la parte superior del cuerpo la parte inferior marcado con escamas y algo que me llamó bastante la atención es la separación que tiene como pueden ver esta parte trasera del cuello está articulada y la puedes mover para que se adapte un poquito a la pose que requieras al igual toda la estructura a diferencia de otras stage figures pues ésta está separada o modulada de diferente manera que permite que la articulación sea bastante buena en la parte frontal de la misma manera el torso lo tiene dividido en diferentes partes lo cual permite que se pueda mover sin ningún problema salvo quizá este detalle que no me agrada tanto que se puede ver un poco la articulación y tienes que ponerlo casi un poquito erguido hacia abajo para evitar que se vea la articulación esta figura trae cuatro cambios de cabeza en total esta es la primera expresión con la que viene la figura como pueden ver es un tanto seria es expresión por regular la pone cuando la cosa se va a poner un poquito seria para cambiar la expresión únicamente basta con retirar el rostro de la parte frontal como pueden ver aquí tiene un pequeño pin el cual únicamente colocamos el siguiente rostro que éste también es un rostro un tanto chistoso retiramos y colocamos el siguiente este también es un rostro como de sorpresa me parece que este rostro aparece cuando él se transforma por primera vez en el callo número 8 y por último tenemos este rostro un poco más serio pero como pueden ver a diferencia del otro la mirada está hacia el lado derecho este la punta hacia el frente y la otra hacia el lado derecho la figura también incluye dos cambios de mano unas empuñadas y las otras manos están en una postura semi abierta acompañado a esto la figura tiene dos accesorios más este es el primer accesorio que trae la figura como pueden ver se le cambia esta parte del antebrazo aquí está la otra opción se le cambia y se le coloca esta que está entre abierta me imagino que es para simular como que está este sosteniendo más fuerza o alguna especie de destrucción al momento de golpear la verdad no recuerdo bien en qué escena le aparece esto este es el siguiente accesorio que trae es un cambio de pierna es un poco raro este accesorio siendo sinceros no recuerdo todavía haberlo visto en el anime quizá más adelante va a salir porque como les digo solamente se han transmitido tres episodios de este anime y me ha gustado bastante pero bueno para colocarlo este accesorio basta en vamos a ponerlo un poquito por aquí tomamos la figura retiramos el pie retiramos también esta parte extensión de la pierna que sale de la rodilla como pueden ver ahí se queda la figura tomamos esta extensión y se coloca así así entra la pierna como pueden ver y esta parte del tobillo se la colocamos aquí y pues este es el segundo accesorio francamente si les soy honesto no recuerdo haberlo visto todavía en el anime pero quizá más adelante se va a ver no sé muy bien cuál sea el uso de este accesorio pero pues bueno prácticamente es lo que nos dice el instructivo de la caja de la figura que es la posición en la que debe de ir colocada bien respecto a la articulación de la figura comenzamos con la cabeza la cual permitía girar 360 grados esto debido a que la articulación de aquí como ya les había mencionado previamente tú la puedes mover de arriba hacia abajo permite que se haga un poquito más para arriba y lo cual no interfiere para que permita moverse la parte del rostro todavía se puede mover un poquito más de arriba hacia abajo debido a la articulación que tiene que es como una pequeña bolita un pequeño pin el cuello pues este se puede mover la cabeza con un pequeño juego lateral el cuello permite que todavía se extienda un poquitito más hacia abajo la verdad es muy mínimo y se mantenga hacia arriba cuanto a la parte trasera pues chequen algo que les había dicho que como esta sección se encuentra totalmente modulada pues permite un mayor rango de articulación hacia lo que es la parte inferior del abdomen y en la parte superior o volteando el abdomen hacia el otro lado la verdad es un poco limitada esta articulación así mismo recordarles que pues esta parte se queda un poco expuesta y la verdad se ve medio feo ahí lo acomodas y ya evitas que se vea así bueno respecto a los hombros pues este llega casi a los 90 grados baja sin problemas giras 360 grados tiene su juego lateral de mariposa es mínimo pero lo tiene los bíceps giran 360 grados doble punto de articulación en los codos las muñecas pues giran 360 grados y van de arriba a abajo sin ningún problema en cuanto a la articulación pues tenemos como tiene esta parte modulada puede mover un poquito hacia los lados sin deformar totalmente la figura y pues aquí se ve medio feo por la separación que tiene aquí la parte del abdomen ya la habíamos checado pero igual nada más cabe resaltar que pues no tiene mucha articulación hacia atrás porque se tiende a deformar esta parte de la figura en cuanto a las piernas pues nada más alcanzan este rango porque interfiere la parte superior los muslos giran 360 grados sin problema en cuanto a la patada la patada llega así más de los 90 grados la verdad es muy buen rango para la figura la parte trasera también la dobla sin ningún problema casi hasta atrás las rodillas pues tiene doble punto de articulación en las rodillas en la parte del tobillo pues llega hacia ahí hasta acá tiene el juego lateral y tiene la punta y el talón del pie respecto a las medidas y comparación de tamaños de la figura esta mide aproximadamente 7 pulgadas o 18 centímetros y respecto a la comparación de tamaños junto a otras figuras de la línea Sage Figuarts lo tenemos a mano izquierda junto a Goku y a mano derecha junto a Goku de Dragon Ball GT ahora lo tenemos a su mano izquierda junto a Naruto de la versión de Naruto Shippuden y a su mano derecha junto al buen Luffy lo tenemos también a mano izquierda junto a Anya y a mano derecha junto a Naruto Chiquito y si querían verlo junto a protas de anime un poco más actuales lo tenemos a la izquierda junto a Yujita Dori y a su derecha junto a Gaby Maru y para finalizar el video nada más me queda decir un par de conclusiones respecto a esta figura me gustó mucho como resolvieron la estructura de su cuerpo es decir como combinaron la parte de la articulación con la parte del esculpido para que no fuera tan brusco y de alguna manera la figura tuviera buen rango de articulación lo único que no me gustó que ya les mencioné fue esta parte inferior que es la unión del abdomen con la cintura que a mi gusto se ve bastante en cuanto a la estética y fisionomía de la figura por ahí vi que varias personas decían que se veía muy largo de las piernas y siento que esta parte puede ser verdad sin embargo respeta mucho la estética tanto como en el anime y en el manga tiende a ser más alta que una figura normal por lo cual que mida 7 pulgadas a diferencia de una SH Figures que mide normalmente 5 pulgadas y media 6 pulgadas no está nada mal los accesorios desde mi punto de vista quizá no son los mejores comprendo que trae 4 cambios de rostro y me parece que las otras figuras sus compañeros de combate van a traer otros cambios extra que se le podrán colocar los cambios de manos pues solamente son 2 y los accesorios que trae el del antebrazo y de la pierna no me terminaron de convencer sin embargo por el precio que yo pagué por esta figura estoy totalmente satisfecho esta figura únicamente me costó 550 pesos yo la compré desde Amazon Japón y ya contó y el envío fue semi total aproximadamente y pues nada solamente me queda recomendar que si no has visto este anime te recomiendo en verdad que lo veas a mi se me ha hecho divertido y me ha gustado tanto así que me animé a leer el manga de mi parte ha sido todo espero hayas disfrutado bastante este video nos vemos en el siguiente y te invito a que te des una vuelta por mi canal para que veas el otro contenido que subo como el día de ayer subí un proceso de un diorama del Danger Room de los X-Men te recuerdo también que todos los jueves tengo un podcast a las 9 de la noche con mi amigo Into the Roberts llamado La Alianza de Nowhere y sigas a mis amigos Dioramarama que también hace muy buenos videos respecto a accesorios y dioramas de figuras a mi amigo Into the Roberts que él sube reseñas shorts y es mi compañero de podcast y recordarte que estamos próximos al episodio 99 y al episodio 100 de La Alianza de Nowhere así que muchas gracias por ver nos vemos hasta la próxima bye de la Alianza de Nowhere